Algo maravilloso sucede cuando te pones el cinturón de seguridad. Es casi mágico cuando guardamos nuestros teléfonos o le damos más espacio a los ciclistas. Ese simple acto de detenernos para que alguien cruce la calle es algo hermoso. Incluso recibir un viaje a casa después de tomar es algo heroico, porque son las pequeñas acciones que hacen una gran diferencia para mantenernos a salvo, juntos por un camino más seguro. Gracias por ver el video.